Este plato ruso, sacame la raquita de acá, que no va a tomar. ¡Oh, oh, oh! Un cámara, mataste un cámara. Y escuchá, ¿dejaste medio bizcocho acá? No, nunca. ¿Dejaste medio bizcocho? No, es mío el bizcocho. Esto es de Martín. Mío, ¿no? Vos sí. Vos sí, dejaste un bizcocho acá medio comer. ¿Esto es tuyo? No, no es mío, no es mío, no es mío. No, ¿de quién es? De Fede. Yo no. ¡Escuchen! Yo lo escucho. No, no es de Fede. ¿De quién es el bizcocho? Bueno, aplaudan. Porque esto es como la familia, ¿viste? Como es. Papa, dientes de ajo machacados. No se va nadie acá hasta que aparezca el dueño del bizcocho. Viste que es una de las cosas lindas que tiene Buenos Aires cuando vas también. Todas las papas fritas son caseras. Y no hay como una papa frita casera. Vas a cualquier bodegón, bolliche, y las papas son caseras. ¡Correcto! Es buenísimo eso. Y por eso nosotros vamos a hacer una guarnición muy rica, que son estas papitas. Al horno. A horno. ¿Qué dijiste, Ruso? Que soy adicto a la papa casera. Ah, sí. Me encanta. La papita. ¿Qué te da la papa? ¿Qué? Ajo machacado. Y le voy a agregar perejil fresco picado, pero en un ratito. Acá tengo aceite. Ajo. Me voy a ensuciar las manos. Ponéle romero. Ahí. No, le voy a agregar, ¿sabés qué? Un toquecito de tomillo. Ahí, mirá. Muy bueno, muy bueno. Tomillito fresco. Perdón, seco. Ojalá tuviera fresco. Me voy a armar una huerta, ¿sabés? Voy a comprar. Voy a traer una huerta. La semana que viene, armo una huerta con ustedes. Correcto. Con los que están del otro lado. ¿Les gusta? Arma una huertita. Ahí. Con plantita, con tomillo, cibule. La última huerta quedó, pobrecito. Diego Ruete fue el que nos regaló una huerta. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que nos hizo tremenda huerta? Sí. Pobrecito. Y después se secó un poco. Pero claro, lo que pasa es que tenés que cuidarla. Tenés que estar arriba. Y tiene que estar al aire libre también. Bueno, sí y no. Sí y no. Pero acá tenés que tenerla más cuidada. Yo en el estudio tengo unas plantitas que están buenísimas. Voy a mandar esto. ¿Vos tenés estudio? A 225 grados. Cosa que se cocine bien. Porque tengo poco tiempo. Ya son 11 y 20. ¿Se lo fue? Por Dios, ¿cómo se fue? A propósito de estudio, escuchame. Este sábado hay taller de cocina italiana. Quedan tres cupos. No queda más que eso. Así que anotate Marcelo Bornio en mi Instagram o Marcelo Bornio Estudio. Y ahí te vamos a dar toda la información. Este sábado cocina italiana. Y escuchame. Aceite. Vamos con el atún. ¿De dónde es el atún? ¿De dónde va a ser? De la mejor pescadería. Es el Capitán Demo, por supuesto. Lo mejor. Mirá eso. Mirá qué divina imagen. Mirá qué lindo que es ese atún. Es espectacular. Atún blanco de Capitán Demo. Es 091-939-102. Los teléfonos de la mejor pescadería. Vas hasta ahí. Agarrás Varela, Cerrato, a la derecha. Dos cuadras en la esquina. Es Capitán Demo. Te lo grafico así porque así no hay manera de perderte. Varela, Cerrato, dos cuadras en la esquina. A mano derecha. Capitán Demo. www.capitannemo.com.v Su Instagram, por supuesto. Arroba Capitán Demo. Conseguí siempre lo mejor. Lo mejor de verdad, ¿eh? De verdad. Es espectacular. Mañana. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. Martes. Perfecto. ¿Mañana es? Miércoles. Es. Qué impresionante. El estudio que tiene esta gente es impresionante. Escuchá. Sal. Solo contigo quiero caminar. Sal al atún. Ahí. ¿Y me voy a dónde? A una plancha que tiene que estar bien caliente. Voy a esperar un poquito. El perejil fresco se lo voy a picar, ¿sabés cuándo? Cuando salgan las papas. Y le voy a agregar perejil fresco picado al final. Le quiero mandar un beso grande a Maggie que está cumpliendo años. Una televidente que nos mira siempre, pero siempre beso grande y muy feliz cumple. Y dejá de agregarle mayonesa a todo. Bueno, muy bien. Le agrega mayonesa a todo. Es impresionante. Gente, gente. Yo no puedo creer. Todo, a todo le agrega mayonesa. Escuchá. Salsa de roquefort en un ratito se viene. Porque si no quemo todo el contenido en una salida sola y no está ni ahí. Hay que fraccionar. Escuchá. Crema y roquefort. Nada más. Y cuando retornemos a la cocina en un ratito te cuento brevemente la historia de roquefort porque es riquísima, riquísima la historia de roquefort. No solo porque es rico, sino que es rica su historia. Allá en la zona de roquefort, al norte de Francia, es espectacular. Queso, este queso es de denominación de origen. Como Martín Bossi. No podés, ¿entendés? Es de denominación de origen. Es único. El queso roquefort es lo mismo. Como el champán y como tantas cosas más que tienen denominación de origen. El queso de roquefort es uno de ellos y es realmente espectacular. Me voy de la kitchen, papas en el horno, atún a punto de cocinarse, salsa de roquefort que la voy a hacer en un ratito. Esto me hace acordar al río Hudson, ahí a Hoboken. Qué lindo. Le voy a poner mantequita a esto. Causes de Avergion. Para que le dé, no sé sé, que le dé un poquito más de sabor. Causes de Avergion. ¿Vos sabés que no sé si lo dije bien en francés? Esto está pasado por la plancha, porque si no, no me va a dar el tiempo. Ahí, ¿ves? Pasadito por la plancha, le pongo un poquito de manteca. Qué grande, Frank, ¿no? Justamente, nación Hoboken. Me quedo escuchando un poquito porque es espectacular este tema. Quiero decirles algo. Causes de Avergion es la zona norte, en realidad hay varias, ¿no? Una es la zona norte de Francia, donde está este queso de denominación de origen roquefort. Son unas cuevas de más de 900 metros, entre 900 y 1180 metros, donde se da algo muy particular. Hay corriente de aire, humedad, frío, y eso es propicio para que el pericium roqueforti, que es el hongo, se reproduzca muy rápidamente. Ojo que el queso roqueforti tiene una tremenda historia. Es muy larga, por eso la estoy abreviando. Y lo que les quiero decir que es un queso, ¿sabés cuánto se...? A la horma de queso se le llama pan, en realidad, en Francia. ¿Cuánto se precisa de litros de leche para hacer una horma de queso? Más o menos de 3 kilos. 13 litros de leche de oveja. Capaz que vos no sabías que el queso roqueforti se hace con leche de oveja. Y el verdadero se hace con leche de oveja no pausterizada. ¿Está? Con leche de oveja y se le... Claro, en crudo, no pausterizada. Y estas cuevas, las cuevas de roquefort, hacen que ese hongo se reproduzca muy rápidamente. Hay muchos que dicen que fue por accidente, que en realidad un pastor que estaba pastoreando ovejas dejó leche y pan, a la semana volvió, y todo eso estaba en las cuevas de roquefort, en el norte de Francia. Estaba todo lleno de hongo. Este hongo que muy rápidamente se reproduce y contamina todo el hongo. Ojo que esa contaminación es muy apreciada. Y como les dije, es el único queso con denominación de origen. En realidad, es el primer producto en Francia, en Francia, en 1920, que se le dio denominación de origen al queso roquefort o queso azul. Italia tiene el gorgonzola también, que es un queso azul también. Pero el queso roquefort es realmente espectacular y es apreciado hoy en todo el mundo, en absolutamente todo el mundo. Lo que compramos acá como queso roquefort es queso azul, en realidad. Es queso roquefort, exactamente. Hay de diferente calidad y lo que distingue a la calidad del queso es la contaminación del hongo. Mirá lo que es esto. Y en realidad es más verdoso. El que se hace acá, ¿acá hay de producción nacional? No, no tengo ni idea. No, no sabemos. Sería queso azul, de otra manera. No sé. De producción nacional no se debería llamar roquefort. No, por eso, no se debe llamar. No, por supuesto. Como champán. Como champán. Denominación de origen. El champán solamente se llama champán de donde proviene, que es la zona de champán en Francia, donde proviene este vino, que es el único vino que acompaña a todas las comidas. Borni. El champán. ¿Qué bruso? Si no es de oveja, tampoco se puede denominar así. Por supuesto. Si la leche no es de oveja, no se puede denominar así. Exacto. Borni. Solamente se puede denominar roquefort si viene de la zona de roquefort. Está muy bien, de roquefort allá de Ricky. Porque es patrimonio y es denominación de origen, como el parmesano. Como el parmesano de Iparma. No, pues, ¿cómo eligen las ovejas? ¿Es en serio esto? No sé. No, tiene que ser pausterizada. Es en serio yo. No, no. No, no. Porque son las vacas, les eligen las vacas. Está vaquita para nalga, está vaquita para tira. La pausterización. No, es la oveja, es la leche. Es un proceso por el cual la leche se calienta y se enfría rápidamente. No es que hay ovejas pausterizadas y otras no. Ah, no hay pausterizadas. Es como oveja de lana poliéster o algodón. Oveja descremada. No, no, no. No tiene nada que ver la cosa con otra. Y ovejas con leches vegetales tampoco. Piense eso. ¿Cómo decís? Ovejas con leches vegetales, no. Nunca la... No, porque hay gente que dice que la... Stay by me. Dios mío. Qué linda música. Qué linda música. Qué linda música para cocinar, Marcelo. ¿No te encanta? Por Dios. Vamos a ver cómo están las papas. Qué ricas. Excelente. Eso era el aroma que yo sentía que te decía hoy. La papita con el aceite. La papita con el aceite y ajo tiene. Y tomillo. Y tomillo. Y eso empieza a desprender aromas y es realmente espectacular. Salsa de Roquefort. Dicho esto, escúchame. Vamos a calentar. Aquí. El queso Roquefort no tiene término medio. ¿A qué quiero referirme con esto? O lo amás o lo detestás. No me gusta. Para mí es fabuloso. Pero fabuloso. Es como la trufa. O la amás o la detestás. No la trufa de chocolate. La trufa, trufa. La verdadera. El tartufo. La verdadera trufa que las encuentran los chanchos. Y es cerralla muy fina. Y tiene un sabor tan invasivo que o lo amás o lo detestás. Pero el Roquefort para mí solo me lo puedo comer con una tosada. Sí, sí, sí. Higos con Roquefort. Dátiles con Roquefort. Ah, dátiles. Palmitas con Roquefort. Palmitas, palmitas, palmitas. Por Dios. Toda esa combinación es... Y el pescado siempre va muy bien con el Roquefort. Ah, y el pescado a la crema de Roquefort es un clásico. Un clásico de los años 80, de los años 70, que fue furor en los restaurantes de Uruguay. Siempre se hacía el lenguado del Roquefort. También fue un clásico la merluza negra a la manteca, a la manteca negra, que queda espectacular. Merluza a la manteca negra con alcaparras. Eran como los dos clásicos que se disputaban en los restaurantes. El lenguado del Roquefort y la merluza con manteca negra y alcaparras. Y son dos platos excepcionales. Y esto es muy sencillo. Y me voy de la cocina, ya no tengo más ganas de trabajar. No te vayas, no te vayas. Escuchame. Roquefort. Y vamos a esperar simplemente que la crema hierva. Esto es una salsita de Roquefort muy rápida. Si yo estoy a nivel de restaurante, no puedo hacer esto. Falta mucho para que esto se precie de una salsa buena de Roquefort. Falta fume de pescado, falta la cebollita claveteada. Falta mucha cosa. ¿Qué cebollita claveteada, perdón? Cuando vos claveteás una cebolla como la bechamel, ¿viste? Que la bechamel vos agarrás y claveteás una cebolla y hervís la leche para darle sabor con una cebolla claveteada. Es eso. ¿Te gusta? Me gusta, quería preguntar. ¿Te gusta clavetear cebolla? De vez en cuando. ¿Viste? Que es bueno. De vez en cuando. Es buenísimo. Es este que es un poco de olor, pero... ¿A qué? Cuando claveteás la cebolla... No, agarrás una cebolla, le pinchás clavo, clavo de olor y ponés a hervir la leche con eso. Es lindo clavetear. O sea, cuando tenés hijos, eso es complicado. ¿Perdón? ¿Lo entendí? Complicado porque te queda el olor. No le gusta el clavo de olor a la luna. No, pero pará, hablando en serio, ojo con la heladera cuando vos ponés cebolla, ¿eh? Es lo que contamina más rápido el olor a la heladera. Papel film le pongo. Aunque le pongas papel film. No le pongas. Aunque le pongas papel film. ¿Cuando está cortada ya? Claro, cuando está cortada, en realidad, cuando está sin pelar, no pasa nada. Pasa nada. Pero cuando ya está pelada y cortada, te contamina la heladera de una manera. Y es muy difícil poner un postre donde hay cebolla. Ojo con eso también. Hacés un lemon pie. Hacés un lemon pie que tiene merengue. Hacés un arrojel. Y metés en la heladera donde está cebolla, donde hay cebolla, te puedo asegurar que en el evento o fiesta que estés, te van a tirar el postre para atrás porque está lleno de aroma cebolla. ¿Sabés que me enamoré de la cebolla de verdeo? Es muy buena la cebolla de verdeo. Es buenísima. Es muy buena. Que esta nominación del tornado traiga buenos vientos, ¿no? Cómo me gusta, cómo me gusta. Conté esa brisa de chispa. Mirá, chispa. Ah, qué rico es eso. Mirá la crema de Roquefort. Atún la matata, una forma de ser. Me gusta. Mística, alquiler de disfraces. Te repito, para la gente me está preguntando. Siempre hay que agradecer y más a la gente que labura de verdad. Mística, alquiler de disfraces. 18 de julio, 918. Queda en Galería del Sol, local 9. De lunes a viernes, de 11 a 19 horas. Y sábados con agenda porque está repleto. Repito. ¿What's up? 099-077-436. Repito, 099-077-436. Y en Instagram, mística, guión bajo, alquiler, guión bajo, de guión bajo, disfraces. Perfecto. Muy bueno el disfrazo. Es divino.